Esta noche a la velada por la patria, a partir de las 21 horas, el salón de actos de la municipalidad va a ser una jornada previa a lo que es el acto de mañana, el acto protocolar, donde van a participar artistas locales y de la zona. Están invitados todos los vecinos, todas las instituciones, las autoridades. Siempre digo que, bueno, si alguno no le llegó la invitación, no se sientan invitados, que vayan igual. Tratamos de hacer lo máximo posible en ese punto, pero bueno, por ahí siempre alguien se escapa. Así que están todos invitados, las puertas de la municipalidad ya van a estar abiertas, a partir de las 21, 20, 30, más que nada, para que ya puedan ir llegando. Va a estar calentito, condicionado, iluminado, y con el sonido de Damián de Pierro, que siempre hace un trabajo excelente. Y aprovecho para agradecerle, porque nunca le agradezco a Damián todo lo que ha hecho por nosotros, en todos los últimos actos. Obviamente he trabajado con otros sonistas, pero a él particularmente nunca le he agradecido, aprovecho la oportunidad. Van a estar participando, a partir de las 21, una pareja de baile de la ciudad de Chacabuco, que van a estar inaugurando esta velada por la patria. Continúan alumnos de la Academia de Valeria Lynch con Ángel Rubio, que no es alumno, pero solamente en algún momento lo va a hacer, porque tiene intenciones de estudiar. El otro alumno es Gerardo Rossi, becado por la Academia el año pasado, en una masterclass. Y a las curvas también becada por la Academia, que van a ser un repertorio entre tango y folclore. Y después ahí va a haber una futillita escondidita, una sorpresita, un pequeño talento local, que creo que va a estar participando hoy, así que primero lo decimos para que sea sorpresa, y de paso atraemos a la gente que venga. Y a continuación, ballet de Afro Raíces, de la ciudad de Mercedes, que viene con su bailarina y percusionistas en vivo. Llegado a las 12, para esperar lo que es el Día de la Revolución, van a estar entonando las estrofas del himno. La banda del Colegio Nacional, con su director, Daniel Lascurraí, que aparte de ser director y docente, es saxofonista. Así que va a estar con sus instrumentos y los chicos del taller, y también profes del lugar donde él estudia. O sea que va a ser una banda bastante amplia. Y también lo van a cantar en lenguaje de señas, coordinados por Verónica Ariet y chicos del colegio, también, del primer ciclo más que nada. Y seguramente después van a hacer una o dos canciones, ellos hacen canciones autóctonas, nativas, en lenguaje quichu y demás, para revalorizar, porque esa fecha marca una independencia, ¿no es cierto?, o un corte con España, pero bueno, hay que revalorizar nuestros orígenes que han quedado olvidados. Entonces está buenísimo que ellos lo hagan cantando. Y mañana, el acto es a las 10, el acto protocolar, o sea, se hace la recepción de autoridades en el hall del municipio, en una y media más o menos, con chocolate, pasteles y demás. Hoy, a la noche, la cantina a beneficio del Jardín 905, ya me quiero olvidar. Y bueno, mañana de la mañana, el acto es a las 10, pero desde las, creo que desde las 5 y media, van a estar con el locro, los chicos, todos los chefs, recién estuvo Talia Basanta, que me vino a visitar y me contaba que van a estar desde las 5 y media de la mañana, para que todos podamos tener nuestra porción del locro a la una. Y bueno, nos iremos trasladando de la calle Moreno, donde va a ser el locro, y va a estar todos ellos con sus looks de chef y demás, muy pintoresco, hacia lo que es el mástil, donde va a ser el acto protocolar, con todas las escuelas que participan, Jardín 905, Jirín 4, EP número 10, EP número 7, que son las escuelas que van a participar de este acto, y también el grupo de Folclore Danza Pueblo, que nos va a estar acompañando y va a estar llevando la bandera nacional. De todo. Es show de 40 minutos aproximadamente, y si arrancamos 9 y media, vamos a tratar de llegar a las 12 con el himno, porque eso es lo más importante. Así que bueno, la idea sería eso, empezar, qué sé yo, entre 9, sí, 9, tratar de ser lo más puntuales posible. Estamos acostumbrados a ser muy impuntuales en Carmen, me doy cuenta con el cine. Que las últimas obras que vienen de afuera, que la gente viene y empieza, muchos llegan ahí en el momento, así que bueno, habrá que acostumbrarnos a ser un poquito más puntuales, así empezamos y el himno se canta a las 12 con corpón. En el primer piso llegan en el salón de actos, que ahora en un ratito ya lo vamos a ir a diconar, a darle los últimos detalles, pero está hermosa, anoche vine y vi la prueba de luces que hizo Damián y con su equipo, con Renzo y los chicos de Morelos, y va a quedar hermoso como siempre. Bueno, preparando las palabras y demás, como mañana la locución la va a hacer Quintero, José Quintero. Y hago mucho énfasis en que una revolución es una transformación de algo que estaba y que en realidad es como decir basta un dominio que estaba hasta ese momento para poder tratar de construir algo propio, pero que no fue tan así tampoco, porque este primer gobierno patrio que se creó y demás, y la independencia todavía había como dos bandos, un grupo que quería la independencia plena y real, y que eran súper luchadores, y otro grupo que no tanto, en nuestro país siempre tenemos el que realmente tiene esos ideales y que lucha y muere por una causa, y el que no, y el que siempre trabaja con el gobierno de turno. Entonces están esos dos bandos, y lamentablemente siempre mueren los que están del otro lado, los que luchan por eso, como fue Moreno, como fue Belgrano, como fue San Martín, entonces siempre rescatar a ese tipo de personajes de la patria, y bueno, y todo lo que costó, y que nuestro país, por eso es tan importante para mí que el vasco con los chicos del Colegio Nacional canten una canción en Kichwa, porque nuestro país se construyó asesinando lo que estaba, y por eso muchos cuando hablan de nuestra nación, no, acá había muchas naciones, antes de que se construyera el Estado Nacional, el Estado se construyó olvidando esas naciones, entonces siempre le hago énfasis a los chicos de que acá había culturas, acá había gente que vivía, que tenía su bandera, que tenía su idioma, y que se impusieron nuevas cosas, pero bueno, es importante la revolución, obvio, porque bueno, son nuestros primeros pasos a tener lo nuestro, y a sacarnos de encima un dominio que venía sacándonos todo, desde hacía siempre. Gracias, y los esperamos a todos hoy a las 21 horas, y mañana a las 10 en la Plaza Independencia. ¿Todo muy en claro?